El día de hoy estamos aquí con Meli y Oli Y lo que vamos a hacer hoy es tener corazones personalizados para pasar la prisión de Baggy en Roblox Así que Meli, yo primero de todo lo que tenemos que hacer es ir pasándolo poco a poco Y te voy a explicar cómo funciona antes que nada Y es que vamos a tener una nebuleta, ¿vale? En esa nebuleta va a haber un montonazo de corazones que se nos van a ir agregando en la pantalla Y cada corazón corresponderá a una cosita, ¿vale? A un poder secreto o algo secreto, va a ser bueno o malo Me interesa Puede ser malo, Meli Pero puede ser bueno Pero puede ser malo ¡Ay, no me gusta! ¡Ay, Meli, me he caído! Venga, bueno, vamos a pasarnos por aquí en la primera parte esta, ¿vale? ¿Dónde estás, Meli? Yo ya me fui por la ventila ¿Ya te fuiste por la ventila? Sí Te digo una cosa, aquí justamente en la ventila, Meli, es el momento de comprar nuestro primer corazón Vamos a ver cuál es el primer corazón que nos sale ¡Ay, qué nervios, Meli! ¡Qué nos tocará! ¡Ay, me encontró! ¡Para, para, para, sí, va a parar! ¿Qué sale? Meli ¡Corazón negro! ¡Corazón negro! Tengo que morir inmediatamente ¡Ay, Meli tocó el corazón negro! ¿Y sabe eso qué significa? Que te tenés que morir ¡Ay, qué pena, Pato! ¿Se murió? Me lo he vuelto ¡Ay, acá estás de nuevo! ¡Qué rápida fue la cosa, eh! Bueno, Meli, a ver, ya tenemos nuestro primer corazón, así que vamos a continuar ¡Ay, me morí yo! ¡A ti no te tocaba, Meli! ¡No, yo soy, pero soy malarda! ¿Qué crees? ¡Ay, qué malarda que eres! ¡Venga, vamos, Meli! ¡Tú puedes pasarte esto! ¿Dónde estás? Bueno, acá estoy, hola! Bueno, vamos a continuar un poquito más, ¿vale? Porque el siguiente corazón que tenemos que, bueno, que girar en la ruleta para ver qué nos toca es... ¡Memoria otra vez! ¡Meli, tía! Te estoy, mira, te estoy haciendo lo del corazón negro, pero, pero, pero por mí Pero es que ese no es el corazón negro realmente, ese tiene otro color Bueno... Así que Meli, ya te tocó ahora más adelante, ¿dónde estás? Venga, usa la llave, Meli, usa la llave y vente aquí contigo ¡Vamos a por otro, Meli, que nos tocará ahora! ¡Ay, Meli! Yo quiero que toque el rojo ¿El rojo por qué? ¿Pero sabes lo que es? No ¡Ay, bueno, es verde, Meli! ¡El verde! Tengo un mega poder en la mano, Meli Ahora soy súper poderoso ¡No! Meli tocó el corazón verde, ¿y sabes eso qué significa? ¿Qué significa? Tengo un súper mega poder en la mano ¿Y para qué sirve? ¡Ah! Ahí lo viste ¡Me mataste! Meli, sígueme, sígueme porque ahora puedo derratar a Barry Venga, pues la bicho ¿En serio? ¿Agarri? Sí Pero, ah, ah, a mí me viene a buscar igual ¡Aaah! ¡Me agarró! Meli, ¿en serio moriste? Sí, me morí ¡Me arrepié en la que dé! Sí, bueno, yo con mi mega poder me he conseguido escapar Así que vamos hacia la siguiente zona ¡Pato, no que algo, ayúdame, por favor, te lo pido! ¿Pero dónde estás? Es que sea mejor que te disparo con mi mega rayo láser Capaz te... Capaz mueres Es verdad, me vas a matar y no me quiero morir de nuevo Meli, no sé por qué voy mirando hacia abajo, tía ¿Cómo que mirando hacia abajo? No mires hacia abajo Sí, Meli, porque tengo miedo Tengo miedo, Meli, tengo miedo Bueno, vamos a pasar esto aquí ¿Dónde estás, Meli? Estoy acá Hola, pato Llegué Venga, vamos Vámonos hacia abajo Y, Meli, ¿dónde estás? Acá, al lado tuyo ¿Sabes qué te digo? ¿Qué? Es el momento, Meli De volver a utilizar nuestra greta Para ver qué corazón nos toca ahora ¡Qué bueno! Vamos a por otro, Meli Vamos A ver qué tocará ahora Y el corazón que nos toca Es de color No No, casi No te lo has creído, Meli Ay, no Volvemos a la partida de salida ¡No! Tenemos que volver a empezar todo Ay, Meli, no puede ser Ay, no Tenemos que volver al comienzo, tía Bueno ¿Tengo que volver al comienzo? No quiero Al menos Te digo una cosa, Meli ¿Qué? Nos tocó ahora y no al final Pato ¿Y si nos saltemos este corazón? No, Meli Nadie se entera Tenemos que volver al principio Ay, Meli, no te lo puedo creer Que nos haya tocado esto, tía Otra vez, no Vamos a pasar esto rápido Sin morir ¿Vale, Meli? Ok, me parece bien Sin morir Bueno, a ver Me estás pidiendo demasiado ¿Me escuchaste lo que es sin morir? No puedo estar sin morir O sea, me estás pidiendo demasiado Alguien tan noob como yo Ay, mira qué bien guardado, Meli Aquí fue donde nos tuvimos que caer La primera vez que yo morí Es verdad Y donde yo me caí como 80 veces Ay, me volví a caer No, tía, no puede ser No aprende de tu hogar No aprende de tu hogar Pero Otra vez, tío No puede ser No para de caerte Venga, vamos Tú puedes, Meli Es que me pones nerviosa Son los pinches estos Confía en ti Bien, bien, bien Llegué, pato Llegué, qué orgullo Bueno, pégale con la llave Aquí a esto Y a esto Meli Listo, acá estoy Una pregunta ¿Puedo seguir utilizando Mi super mega poder? No sé ¿Lo puedes volver a usar? Yo creo que no me va a hacer falta Porque yo soy un probazo Aquí la número Ah, sí ¿Eso es un probazo? Sí A ver, ojalá te mueras Pero mira cómo me lo estoy pasando Mira cómo saltó Mira cómo saltó Y que me está persiguiendo todavía el padre Y este A mí también No puede ser Me quiero escapar de acá Vale, listo Yo ya me escapé, Meli ¿Dónde está? Venga, vamos Continuamos por aquí, tía Continuamos por aquí ¿Dónde está? Ok Atrás tuyo, Pato Ah, vale, vale 80 veces Ay, mira que recuerdo, Meli Aquí es cuando sabíamos Cuando todavía no sabíamos Que teníamos que volver a empezar todo Ay, no puede ser Ni me lo recuerdas Listo Estamos acá de nuevo Hemos vuelto al punto de partida La verdad que lo hemos hecho Bastante, bastante rápido Y ahora vamos a continuar un poquito Porque te imaginas Que tiramos de nuevo la gremita Y nos vuelve a tocar No Otra vez volver al principio Por favor, no Que no toques otra vez Es que nos puede tocar, tía O sea, puede ser que tengamos Que volver al principio En algún otro momento No, me muero Bueno, vamos a pasarnos esto de aquí Sin morir, Meli Todavía no Ay, pero ahí la va abajo Me da miedo, Pato Y bueno, Meli A ver, son cosas que tenemos que afrontar En la vida Así que ahora vamos a escapar de esta prisión Vamos a pasarnos esto, Meli No Ya, en serio Bueno, Meli Piensa en positivo Aquí, cuando llegamos Vamos a tirar de nuevo la gremita Pato Así que puede tocar algo muy bueno O algo muy malo Fue tu culpa Iba detrás tuyo Y se me cayeron las tablas Ah, ¿sí? Sí ¿Y para qué viene detrás mía, Meli? Y por, por, voy Y me voy Bueno, no, no, no Para que tengo que girar la supervioleta, Meli Así que vamos a ver qué nos toca Vamos con otra, Meli Mira cómo gira de nuevo Espero que no nos vuelva a salir Que volvamos a comentar de nuevo No, por favor Otra vez no No sé qué vamos a hacer El color violeta Violeta Ey, Violeta Tu compañero Tengo que usar el modo dios Meli, por fin algo que te beneficia ¡Puedes usar el modo dios! ¡Sí! Meli, ¿va a usar el modo dios? Sí Ya lo tengo O sea, ay Tía, pero ¿dónde vas a tener? ¡Para! ¡Eres como un ninja con supervelocidad! ¡Soy flash! ¿Eres flash? ¿De verdad? Ay, para Pero yo ahora soy el único que puede morir entonces Eh, sí Yo no me puedo morir ¡Pávame, tía! ¡Qué pedazo de saltos pega! ¡Mira, no me muero! Ay, para, 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 Meli Que te va a pillar la bola ¡Que no me muera, pato! Tengo modo dios No como otros perdedores Tía, no puede ser que te beneficie tanto El cosito este, de verdad Vale, vamos a continuar Vamos a continuar por aquí ¡Despero! ¿Pero dónde estás, tía? Ya estoy en el final, Lola Tía, ¿en serio te has pasado hasta el final? ¿Qué? Ya me he pasado al final Cuidado, Meli Que te va a atropellar una pelota de esas No, no me voy a atropellar Quédate tranquilo Yo tengo modo dios No como vos Bueno, venga Yo tengo modo dios No como vos Ay, ay, ay Y ahora encima de esto me tengo que pasar yo Al tipo este solo sin modo dios ¡Parris! Me está pasando por encima Y no me hace nada Y no, al menos que te pasa por encima Porque tienes modo dios Me ha atrapado, tía Me ha atrapado a mí El bague este Pero te está persiguiendo de verdad A mí me persigue Pero no me hace absolutamente nada Vale, listo, Meli Yo ya puedo escapar Yo ya puedo escapar Porque tengo ya la compuerta abierta ¿Ya? Bueno Yo ya estoy acá también, ¿eh? Tú ya estás aquí, claro Porque como algunas usan trampas Con el modo dios, de verdad ¿Qué rápido llegó? Qué mal hecho está esto, tía ¿Qué pasa? Qué mal hecho está Yo me niego, Meli Cuando subo la trampilla esta Yo quiero tirar otra vez de nuevo De la ruleta ¿Tenés envidia de mi modo dios? Sí, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo también quiero usar trampas como tú A mí solamente me ha tocado a mi mamá ¡Ah, me caí! Ay, qué malarda, cara ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué va a hacer? Tienes que usar supersalto capaz Ah, ¿cómo que supersalto? Y sí, tienes supersalto con el modo dios, Meli Es verdad Puedes salir directamente por aquí disparada ¡Pato! Esto del supersalto no me está sirviendo, ¿eh? A ver, por la verdad que no Pero bueno, listo Ya he llegado hasta por aquí, Meli Ahora nos queda el experiment ¿Qué hacemos? ¿Tiramos por aquí de la ruleta? ¿O nos esperamos a pasarlo? Yo me esperaría Yo diría que me esperase Vale, venga Sí Me voy a esperar Me voy a pasar el ¡Chao, pato! Ya no, puede ser que ya te lo has pasado No, casi, casi Pero todavía no ¿Y por qué estás usando el camino largo Y no te vas directamente hacia la meta? Listo, ya estoy en la meta ¿Ya estás en la meta? Ya estoy en la meta Bueno, yo estoy ya también llegando a la meta Ya me tienes que haber Entre dos ¡Una! ¡Aquí estoy, Meli! ¡Eh! Me está gustando esto de los corazones, ¿eh? ¡No me beneficia! Claro, pasa No te lo has malo Porque a ti le gusta Meli Sube la escalera Y para, para, para ¿Dónde estás, Meli? ¡Qué lento! ¿Por qué? ¿Sabes lo que pasa? ¿Ahora? ¿De qué nos toca de nuevo girar la ruleta? ¡Uy, sí! ¡Vamos, Meli! ¡Vuelve a girar la ruleta! Y el corazón que ahora nos tocará Es el de color ¡Ay! ¡Ay! ¡Es azul! ¡Azul! Podemos usar un superpoder volador ¡El jetpack, Meli! ¡Sí! Meli, ¿sabes qué te digo? No tendré jetpack Pero ¿sabes lo que sí que tengo? ¡Una bebida con salto infinito y gigante! ¿Por qué no me ha tocado a mí? ¡Ah, no, para! ¡No lo necesito! ¡Ya lo tengo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué tramposo que eres! Tía, para ¿Sabes una cosa? ¿Qué? A mí no me hace falta ahora ¡Ay, para! Sí que me hace falta la escalera ¡Ay, qué pasa! ¡No llegamos a salto, pato! Para, Meli, quédate ahí, quédate ahí Porque no me ha tocado ¡No, sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Anda y buscate la escalera! ¡No me hizo falta! ¡No me hizo falta! ¡Hice trampa! También me está empezando a gustar este juego, ¿eh? Ahora sí Venga, Meli, ¿por dónde vas? ¡Ay, tía! Que ha aparecido de repente ¿Qué haces? ¡Hola, pato! ¿Todo bien? ¿En serio me estás diciendo que no nos hace falta? ¡Ay, para qué! ¡Capaz no nos hace falta, Meli! Ya estoy en el final ¿Cómo que ya está en el final? Ya estoy en el final ¡Pero qué! ¡Vos tenés que sacar las válvulas, pato! ¡Qué lista! ¡Qué hora tienes que sacar las válvulas! ¡Mira, mira, mira cómo me lo paso también haciendo trampa! ¡No me lo creo! ¡Sos un tramposo! Sí, anda, ¿qué? ¿Tú qué te la has pasado así de una, tía? A ver... Eh, pero porque a mí me tocó la suerte Otro no tiene tanta suerte como yo Mira, Meli, mira dónde estoy Bueno, pero yo también tengo súper velocidad Tía, tú estás en el nivel 17 Yo no estoy todavía por el nivel 14 No se me ha guardado el checkpoint Ahí se te guardó, pato ¡Ay, listo! ¡Dale! ¡Para, para, para, para! Que capaz muera aquí, tía Que capaz muera aquí ¡No, pato! ¡No te mueras! ¡Ay, mira, mira, mira! ¡No tengo gravedad, Meli! ¿En serio? Sí, mira, mira Te lo digo en serio No me lo creo Te lo digo en serio Lo que pasa es que tengo muchísimo miedo Ahora mismo a morir aquí porque... ¡Ay, Meli! ¡Te vas a morir! ¡No, se murió de casualidad! Meli, una vez que pasemos esto Sabes lo que va a tocar, ¿verdad? ¿Qué va a tocar? Otra vez girar de la violeta Y puede salir bien o puede salir más ¿Dónde estás, tía? Para mí va a salir bien Para, para, para Cuando caigamos, Meli Caemos Vale, estamos en la parte de la cocina Meli, cae aquí conmigo Y vamos a ver Qué nos toca ahora Qué corazón nos toca ahora para jugar ¡Volvemos de nuevo, Meli! ¡Venga, vamos! ¿Cuál nos tocará ahora? Una buena, por favor Yo quiero el amarillo ¡Una buena, por favor! ¡Ay! El corazón de color rojo, Meli Tu compañero morirá Meli ¡No! ¡No me mataste! ¡Ay, Meli! Tocó el color rojo Y tenés que morir ¡Ay, no! Pero Meli, 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 para No puede morir Porque tienes modo Dios Es verdad Así que lo siento mucho Pero con mi superpoder ¡Se elimino! ¡Mueré, Meli! ¡Ya no tengo modo Dios! Bueno, te dejo Vuelvo a activarte Pero sabes por qué Porque eres una malarda No, no necesito el modo Dios Te voy a demostrar Que no soy ninguna malarda Yo ya dejó del tipo ¿Ya? Sí Y bueno, claro Y utilicé Mi superbrazo gigante ¡Ay! ¡Pato, sos un tramposo! ¡Ese poder iba en la anterior ronda! ¡Y bueno, a ti te toca morir! ¡Te toca morir ahora! ¡Ay, no me mates! Bueno, venga, Meli, ya te dejo, ya te dejo ¡Tramposo! Usa el modo Dios, venga Voy a usar el modo Dios y me voy de acá No, tienes primero que derrotar al tipo, Meli Recuerda que tienes que derrotarlo ¡Pato, no puede ser! Pero yo no tengo el super poder con tu mamá Tienes que utilizar el comida azúcar ¡Muere, muere! ¡Muere, Garry! Por fin, Meli, por fin lo derrotaste Venga, vámonos de aquí Vámonos de aquí Soy muy buena en estas cosas, ¿eh? Bueno, sí, eso es que eres muy buena Yo diría que eres más bien malarda, tía ¡Malarda de tu abuela! ¡Eh! Pero para, con tu super poder Meli va a llegar super pronto ¡Eh! Te digo una cosa ¿Qué? Yo no tengo ya la bebida, no tengo el super salto ¿Cómo que no? ¿Yo se te terminó? Se me terminó el super salto, tía ¡Ay, qué pena! No puedo, no puede ser ¡Eh! Para, te vas a pasar esto, esto me gusta Aunque tú te lo pasas bien con el modo Dios, perrillo Es verdad, yo no me muero Pero no, yo estoy dentro de esto de los mortales Es que no podemos pasarnos esto ¡Qué pena! Venga, Meli, que ya llegamos ¿Por dónde vas? Estoy por el último, casi ¿Cómo que no estás yendo con un super salto, tía? A ver, no se me ocurrió ¡Eh, párate! ¡No se me ocurrió! Está aquí cerca ¡Ew, Meli! ¿Qué? Nos quedan unas últimas juguetas ¿Quieres que las afrontemos con esto? ¡Y dale! ¡Venga, vamos a girarlo, Meli! ¡Venga, Meli, cómo gira de nuevo! Solamente nos quedan dos corazones por salir ¿Cuál nos tocará ahora? ¡El blanco! ¡El blanco! ¡Ay, Meli, el amarillo! ¿El amarillo? ¡Puedo usar modo Dios! ¿Yo también? Ya, yo ya lo tenía ¿Ah? ¡Meli, cada amarillo! ¿Sabes eso qué significa? ¿Qué? Que ahora yo también tengo el modo Dios ¡Ay, no puede ser! ¡Qué trampa! ¡Ah, qué trampa! ¿Por qué? ¿Y sabes que te digo? De que yo lo voy a dejar tantas que tú No, te digo, yo lo derroto antes que vos ¿Cuánto te han puesto? No, porque yo tengo el súper ¡Ah! ¡Y Meli, me lo pasé! ¡Me mataste! Y bueno, Meli, es que te acabas de ser más rápida Te lo digo de verdad ¡No me lo creo, tramposo! Ah, claro, como tú no tienes el súper poder Porque si eso lo me tocó a mí, Meli Nos pasamos esto Ahora sí Pero con corazones custom ¡Tong!